El consor de violas da gamba fantasy, fundado y dirigido por el estadounidense Lawrence Dreyfus, cautivó al público mexicano con su espectáculo Las Perlas de la Polifonía, que presentó en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El ensamble conformado por Dreyfus, Emilia Benjamín, Jonathan Manson y Marco Loblajan-Micola interpretaron obras de Henry Purcell y Mozart. Asimismo, realizaron un recorrido por su repertorio que incluye obras de Johann Sebastian Bach, Alfonso Ferrabosco, William Beard, Elway Bevin, Thomas Tompkins, Richard Mico, Matthew Luke y Orlando Gibbons. Phantoms se fundó en 1994 y desde esa fecha se ha consolidado rápidamente como uno de los ensambles de violas da gamba más solicitados en salas de conciertos en todo el mundo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.